Horóscopo de cáncer para hoy, jueves 29 de diciembre de 2022. Te podrían proponer un negocio, pero debes pensártelo muy bien primero, cáncer. Vas a tener oportunidades para ascender o mejorar en el trabajo, adelante. Procura establecer un orden de prioridades a la hora de gastar, controla. Estás en un momento de buena suerte para todo lo relacionado con el dinero. Te sentirás fuerte e irradiarás un magnetismo que atraerá a los que te rodean. No actúes sin pensar y antes de dar un nuevo paso medita bien las cosas. En el amor, dispondrás de muy buen humor y tu compañía será muy solicitada este día. Procura tomarte un respiro después de cada jornada laboral o hacer ejercicio. Llevar un ritmo de vida más activo te sentará muy bien, tienes mucha energía. Te vendría bien divertirte un poco y salir a sitios nuevos, te recuperarás. No dejes de hacer ejercicio si te gusta, te vendrá muy bien para relajarte, tu salud lo necesita. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.